Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado Que de mi vida yo te había sacado Que de mi mente yo te había borrado Pero me equivoqué Y ayer yo te vi Te vi a ser más linda como siempre Tenía la gana de volver a verte Y a tenerte junto a mí Oscar Priest Aaron y Maribel la patrona Fueron tantas cosas que sentí cuando te vi Nunca imaginé volver a sentir esto por ti Ha pasado el tiempo Y extraño tus besos Y la manera como me hiciste feliz Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado Que de mi vida yo te había sacado Que de mi mente yo te había borrado Pero me equivoqué Y ayer yo te vi Te vi a ser más linda como siempre Tenía la gana de volver a verte Y a tenerte junto a mí Y yo que pensé que de mi vida yo te había olvidado Que de mi vida yo te había sacado Que de mi mente yo te había borrado Pero me equivoqué Y ayer yo te vi Te vi a ser más linda como siempre Tenía la gana de volver a verte Y a tenerte junto a mí Y a tenerte junto a mí Jackson, el mono, Luis Brian Carao, yo la Diego Pandilla La hechizada, desordenado La mundo fuerte y la tremenda Y no, 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 no No me digas que no Tu mirada a mí me dice Que sientes lo mismo que yo Y sí, 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 sí Yo sé que es así Que tienes las mismas ganas De tenerme junto a ti Y yo que pensé Que de mi vida yo te había olvidado Que de mi vida yo te había sacado Que de mi mente yo te había borrado Pero me equivoqué Y ayer yo te vi Te vi a ser más linda como siempre Tenía la gana de volver a verte Y a tenerte junto a mí Destroyer, Angie Perreo Líos del castillo Y mejor el insoportable DJ Profeta DJ Miura Nosotros somos los favoritos Los favoritos Escucha a quien te canta Oscar Free Yo me equivoqué Sé que te fallé Por mi mala cabeza Metí los pies Te quiero tener Regresa mujer No sé qué pensaba O cuando se deje Yo me equivoqué Sé que te fallé Por mi mala cabeza Metí los pies Te quiero tener Regresa mujer No sé qué pensaba O cuando se deje Y no, 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 no No me digas que no Tu mirada a mí me dice Que sientes lo mismo que yo Y sí, 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 sí Yo sé que es así Que tienes las mismas ganas De tenerme junto a ti Doble A Producciones Yo me equivoqué Sé que te fallé Por mi mala cabeza Metí los pies Te quiero tener Regresa mujer No sé qué pensaba O cuando se deje Yo me equivoqué Sé que te fallé Por mi mala cabeza Metí los pies Te quiero tener Regresa mujer No sé qué pensaba O cuando se deje Y yo que pensé Que de mi vida Yo te había olvidado Que de mi vida Yo te había sacado Que de mi mente Yo te había borrado Pero Me equivoqué Yo te había borrado Yo te había borrado Que de mi vida Yo te había borrado